Para darle seguimiento a aquellos problemas que aquejan a la población de la Amazonía ecuatoriana, se trabaja en la creación de la Comisión Especializada Ocasional de la Circunscripción Territorial Amazónica. El asambleísta Roberto Cerda menciona que mañana jueves se tratará el tema en la Asamblea Nacional. Muchas gracias a la ciudadanía del Chaco. Por eso estamos dentro de la fiscalización en cuanto a los recursos del Fondo Común para que estos fondos sean ejecutados de manera preferente en la región amazónica, preferente en la provincia de Napo. Por eso hemos venido y con el objetivo de crear una comisión ocasional que trate estos temas, que los recursos amazónicos sean tratados o sean ejecutados dentro de esta región preferente, como su ley mismo lo indica. Es así que hemos venido viendo que estos recursos no vienen siendo ejecutados dentro de la Amazonía. Acuérdense que existió o el gobierno se llevó en un momento 140 millones de dólares para otros temas. Asimismo, luego 40 millones para otros temas. Y los proyectos que se deben ejecutar en la Amazonía no se han estado ejecutando. Asimismo, dentro de la comisión debemos también fiscalizar en la parte alta cómo es qué pasa con las hidroeléctricas. Tenemos la hidroeléctrica en la parte alta de Cuyuja, que no sabemos qué pasó con el proyecto. Tenemos el problema con Coca-Cola Sinclair, que existe el tema del socavamiento en la parte alta, en la parte baja, y dentro de la estructura también, que existen fisuras que debemos verificar la existencia o no de esas mismas, para que Coca-Cola Sinclair pueda seguir trabajando y pueda aportar a la energía eléctrica nacional con sus 150 mil megabytes que debe aportar al territorio nacional en cuanto a la energía eléctrica. Asimismo, tenemos el problema de la vialidad en la provincia de Napo, en la parte alta, desde Pifo, Papayacta, Cuyuja, San Luis. Asimismo, para la parte baja, desde la IE de Baenza hasta el kilómetro 24, del kilómetro 24 Alcoca, el puente de Puerto Napo, que debemos solicitar información y fiscalizar sobre cómo va encaminado el tema de la reconstrucción del puente. Tenemos el problema en Chontapunta, los recursos de Chontapunta no llegan, pese a que Chontapunta aporta al erario nacional, con todo el tema petrolero, tenemos el problema vial en Chontapunta, asimismo tenemos en la parte baja el tema de la minería ilegal, que no sabemos qué pasa con esas concesiones mineras y que asimismo nos vienen contaminando en este aspecto. Entonces, esa es la situación de la provincia de Napo, por eso hemos solicitado la creación de esa comisión ocasional para verificar cada uno de estos puntos que he venido indicando. Con las emergencias por el clima de los últimos días, el asambleísta indicó que se ha mantenido en la zona coordinando acciones. Bueno, asimismo, dentro del ámbito de la fiscalización, se han coordinado acciones en los sectores afectados por el tema de las lluvias. En este caso estuvimos en San José, donde la vía literalmente se estaba yendo por ambos lados, entonces se coordinó acciones con todos los ministerios, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, Policía Nacional, Petroecuador, nosotros como asambleísta estuvimos presentes en estos temas viales, asimismo en los laureles, estuvimos en Maspa también por el tema de la vía que estaba yendo, pero se coordinó, se coordinó con cada una de las instituciones para que se pueda dar el mantenimiento y poder solventar esos temas de afectaciones viales que hemos estado presentes también como asambleístas. Tenemos el problema en San Luis por el tema de la vía, tenemos el problema en Coca-Cola, tenemos asimismo los problemas de los socavones que se viene dando en la parte anterior a la represa y en la parte posterior, entonces estamos con la ciudadanía, estamos recorriendo cada uno de los sectores y si la ciudadanía necesita que el asambleíste fiscalice, tenemos nuestro correo electrónico roberto.cerda.asambleanacional.gov.es Ustedes son nuestros veedores, ustedes son los primeros fiscalizadores, háganos llegar sus inquietudes, sus oficios y nosotros estaremos fiscalizando a cada una de las instituciones de los ministerios del gobierno, estuvimos también recientemente por el tema de los radares también aquí en Quijos, estamos haciendo el seguimiento de estos temas, entonces ahora también estuvimos por el tema de las ambulancias que fueron entregadas dos ambulancias, no se les entregaban los permisos para su funcionamiento y el día de ayer ya se solventó de parte de la Coordinación Zonal 2 de Salud y se procedió a la entrega de estos permisos para que la ciudadanía ya pueda estar ejecutando o pueda estar ya solventado en el tema de salud que hemos venido siendo afectados porque no tenemos ambulancias, ahora ya lo tenemos, dos ambulancias fueron entregadas a este distrito que van a venir solventados los temas de salud en la parte alta de nuestra querida provinciena. Ya fue entregado el exhorto al Presidente de la República para declarar en emergencia a la Amazonía ecuatoriana, esto como un pedido de la población canalizado a través del Grupo Parlamentario Amazónico.